¡Uh! ¡Oh sí! ¡Uh! ¡Oh sí! ¡Uh! 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 ¡Oh sí! ¡Uh! 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 Hola mucho gusto yo soy un ratón, no soy solo de peluche, tengo corazón Tengo una pancita llena de algodón y un par de quesadillas que tuve de lunch Soy tu favorito, un ratón chiquitito, soy más y tu amigo más fiel Si voy de paseo, camino así, pero si voy contigo, yo corro feliz Me pongo los zapatos, me visto formal, doy una vueltecita juntando las manitas Si voy de paseo, camino así, pero si voy contigo, yo corro feliz Me pongo los zapatos, me visto formal, doy una vueltecita juntando las manitas ¡Así! ¡Mausi! ¡Así! ¡Mausi! ¡Así! ¡Mausi! ¡Uh! 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 Soy Mousi y me has dicho que no hay nadie igual Aunque tenga un bracito para reparar Me hicieron tres costuras y así remendar Con el hilo más fuerte, con el hilo más fuerte, el de la amistad Soy tu favorito, un ratón chiquitito, soy Mousi y tu amigo más fiel Si voy de paseo, camino así, pero si voy contigo, yo corro feliz Me pongo los zapatos, me visto formal, doy una vueltecita juntando las manitas Así, 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 así ¡Mausi! ¡Uh! 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 Soy tu favorito, un ratón chiquitito, soy Mousi y tu amigo más fiel Si voy de paseo, camino así, pero si voy contigo, yo corro feliz Me pongo los zapatos, me visto formal, doy una vueltecita juntando las manitas Así, 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 así Juntan, no, let's me need a sexy Mousy